Hola, ¿qué tal? Soy Cristóbal Amo de LeyDeAtracciónYAbundancia.com Hoy os voy a hablar de un tema muy potente, de un tema muy bonito ¿Cómo potenciar tu poder mental utilizando, canalizando adecuadamente tu energía femenina y masculina? ¿Cómo potenciar tu poder mental? Bueno, en principio, en primer lugar, lo que tenemos que entender es que en la mayoría de los casos de las personas, en la mayoría de la gente estamos acostumbrados a que nuestra mente funcione sin entrenamiento Luego, primero tenemos que entender cómo funciona nuestra mente en qué consiste, cómo funciona todo en la vida, cómo funciona el inconsciente, cómo funciona todo Ahora que ya entendemos cómo funciona todo eso, y más aún, os animo a meditar porque esto ayuda a entrenar la mente, esto ayuda a que la mente vaya por donde nosotros queramos mezclando la meditación con la visualización creativa, enfocados a objetivos escribiendo previamente lo que deseamos, pero escribirlo, escribirlo de verdad que eso es muy simbólico, muy significativo para nuestra mente inconsciente Bueno, ahora ya sabemos todo esto, y ahora, cómo, ahora ya nuestra vida va a mejorar siempre, poco a poco, ahora, cómo podemos potenciar este poder mental ahora que ya estamos en el buen caminito, ahora que ya sabemos por dónde hay que ir ahora cómo podemos potenciar este poder mental usando nuestra energía femenina y masculina Bueno, hasta donde yo sé, ya sabéis que soy una persona muy inquieta que me gustaría hacerme todos los cursos del mundo Yo sé que en Sevilla hay una escuela de sexualidad sagrada que no he ido todavía por allí, pero que en cuanto pueda voy a ir a hacer los cursos, a visitarlo, a informarme, a aprender También me gustaría saber muchas cosas de tantra y de todo esto Bueno, no me da tiempo, yo en mi lista de cosas, ahora mismo en mi horizonte próximo cercano, tengo un par de cursos fantásticos No os voy a contar todavía cuáles son los cursos que voy a hacer el mes que viene y el siguiente Pero ya estoy muy, muy contento porque, claro, todos esos cursos a mí me llenan me hacen sentir fantástico, ¿no? Bueno, cómo potenciar tu poder mental usando tu energía femenina y masculina Bien, entonces, tú ahora ya tu vida siempre va a ir bien siempre que medites, siempre que hagas el Ho'oponopono tu vida va a ir bien poco a poco De lo que se trata es de que tu vida te vaya mejor más rápido La base de todo esto, yo ya he estado trabajando en cosas de este tipo porque hace tiempo os subí un vídeo de cómo hacer la transmutación sexual Y os subí también otro vídeo de cómo usar la energía sexual para conseguir todo lo que deseas También os he subido hace menos tiempo, hace poco otro vídeo basado en la vida de John Kehoe y la biografía de John Kehoe y el libro que escribió El poder de la mente de cómo os he escrito, cómo potenciar el poder mental, ¿no? Perdón, cómo aumentar tu poder mental o algo así que era repitiendo continuamente hay un poder infinito dentro de mí y os he contado la vida de John Kehoe Bueno, pues ahora voy un paso más allá Y vosotros me diréis Pero vamos a ver, Cristóbal siempre tienes ideas, continuamente tienes ideas que van un paso más allá Siempre, vamos a ver Pero, ¿dónde vamos a parar? Ya os he dicho en más ocasiones que echéis un poquito de sal en algunos rincones de la casa en las esquinas que al limpiar la casa en el cubo de la fregona un poquito de sal que los baños de agua de mar que la sal... Bueno, ya os estoy poniendo las pilas en millones de cosas Bueno, ¿cómo es posible que ahora se me haya ocurrido ir un poco más allá? ¿Cómo potenciar tu poder mental usando tu energía femenina y masculina? La pista de todo esto, porque yo ya estoy sobre este... Cada vídeo que os hago me ayuda a integrar esa información me incita a documentarme sobre lo que os quiero contar me permite avanzar mejor, diría yo, incluso, ¿no? Por eso os animo a todos a que hagáis un canal de YouTube o un blog que hay formas de hacer todo esto completamente gratis Claro, otra cosa es que algún día queráis vivir de eso o ganar dinero de eso Pero bueno, eso es otro asunto Yo cuando empecé con esto no pensaba que iba a sacar nunca nada de dinero Nació porque tenía muchas ganas de compartiros, ¿no? Entonces, ¿cómo usar tu energía femenina y masculina para potenciar tu poder mental? Entonces, se puede ir un poco más allá de la transmutación y todo... Bueno, yo estuve haciendo durante dos o tres meses lo de la transmutación sexual que me parecía interesante y luego lo dejé porque ya me cansé un poco Bien El otro día estaba viendo un vídeo muy bonito de Covadonga Pérez Lozana Muchas gracias, Covadonga porque siempre compartes información fantástica con todos nosotros Entonces, estaba viendo un vídeo de Covadonga Pérez Lozana que estaba en una entrevista o en una charla un vídeo compartido con otra persona con un nombre mexicano que luego he visto algunos vídeos de él y es muy majo Covadonga Pérez Lozana dijo exactamente tomar nota que esto es la pista tomar nota de una forma importante No se lo comentéis a nadie porque... porque nadie os va a creer, ¿no? Pero bueno Las personas para recibir esta información para asimilarla, para entenderla para integrarla, para ponerla en práctica han tenido que dar pasos antes Esto no es algo que vayamos a decir Ah, mira, Cristóbal me dice esto o Covadonga Pérez Lozana me dice esto otro, lo que sea Hay... Yo creo que... Considero que hay unos pasos previos que hay que dar para llegar hasta aquí De hecho, ya llevo seis minutos demorándome en deciros Pues mira, esto se hace así, así y así Venga, voy a deciroslo ya Todos estos seis minutos previos es porque la información es muy importante Dicha de forma banal pierde toda la gracia pierde todo el interés Bueno Estaba Covadonga Pérez Lozana diciendo en esta entrevista que en el momento en el que te estás masturbando es un momento fantástico, ideal Estaban hablando de los programas Muchas veces los programas que tenemos propios heredados nos impiden llevar una vida maravillosa porque los programas actúan como bloqueos Bloqueos que hay entre nosotros y los objetivos que queremos alcanzar Bloqueos Entonces decía Covadonga Pérez Lozana que durante la masturbación tú puedes cuando ya has detectado tu bloqueo tú puedes hacerte una grabación y decir Bueno, pues me merezco vivir bien me merezco tener dinero me merezco una pareja maravillosa de amor y de vida O sea, tú imagínate que el bloqueo que tienes es o el programa que tienes es no me merezco tienes baja la autoestima o sientes un no merecimiento de no merezco dinero no merezco tener una pareja de amor y de vida fantástica, maravillosa Entonces tú te grabas unas cosas que es me merezco vivir bien me merezco tener dinero en abundancia me merezco riqueza total me merezco ser amado dar amor y recibir amor me merezco amar y ser amado etcétera Te puedes grabar todo lo que sea Bueno, yo os animo también a que encontréis muchas de las creencias que nos interesan en esta vida muchas creencias empoderantes las vais a encontrar no sólo en el material que os comparto en este canal de YouTube sino en los grupos de Facebook en los que he ido organizando un poco todo el contenido de este canal de YouTube ¿no? Entonces hay un grupo cerrado de Facebook que he creado que se llama Reprogramación Mental para vivir bien y para vivir muy bien y hay otro grupo cerrado que se llama Hazte Rico Rápido son fabulosos también hay otro para aprender de creencias y de emociones que es gestión emocional para vivir bien y para la salud Bueno, pues entonces allí vais a encontrar muchas creencias que os podéis poner en el momento del éxtasis sexual en el momento del orgasmo en el momento de la masturbación en el momento de que estás haciendo el amor Bueno por decirlo de alguna forma un poco más por florear un poco esta información por me gustaría saber muchas más cosas como os acabo de decir de sexualidad sagrada y de todo esto ¿no? Muchas veces ya sé que estoy saltando de un tema a otro tema pero es que me ha venido a la cabeza ¿no? Muchas veces no somos capaces de hablar de las cosas importantes de esta vida muchas veces mantenemos un silencio total en relación nos encontramos con gente que queremos con gente que apreciamos y parece como que hay tabús como que hay temas prohibidos como son la sexualidad el dinero la muerte en otras culturas en otras civilizaciones en otros sitios los cementerios están en el centro de la ciudad la gente convive con esta idea de la muerte aquí en Europa por ejemplo en España los cementerios están fuera de las ciudades entonces la sexualidad parece que nadie puede decir hoy pues a mí me va muy bien canalizando mi energía sexual o lo que sea o el dinero oye tienes mucho dinero como lo ganas ayúdame yo también quiero ganar dinero bueno etcétera etcétera vale entonces volvemos a la sexualidad la energía sexual ya os he dicho por lo poco que sé y por lo que intuyo lo que le viene bien a los hombres es poder tener orgasmos sin eyaculación porque en ese momento se pierde su energía vital orgasmos son fantásticos y maravillosos y vienen muy bien no hay ningún problema en tener orgasmos y yo esa técnica todavía no la no la sé realizar así que bueno no nos comamos el coco yo os voy a dar más indicaciones ahora enseguida para rodear todo esto ¿no? entonces por lo que parece ser por las conclusiones que voy sacando a las mujeres les viene bien tener orgasmos continuamente o al menos cada día o lo que sea para amar su cuerpo para amarse a sí mismas cuando una mujer tiene está enamorada y tiene un orgasmo o muchos orgasmos y tal pues muchas veces las amigas la familia dicen uy que guapa se te ve que estás sonriente que estás luminosa cuando un hombre está enamorado y tiene muchos orgasmos pues normalmente está cansado porque el hombre sí pierde la energía sí que va a verse la carita de felicidad pero va a estar un poco más ay que tal está bien bien un poco cansado pero bien bien bueno entonces por hacer una broma ¿no? entonces a pesar de que yo intuyo de que lo que les viene bien a los hombres es no perder su energía no liberar su energía y efectivamente a los hombres y a las mujeres les viene muy bien tener sexo fantástico y maravilloso sexo con amor ¿vale? entonces parece que curiosamente tengo la sensación de que las mujeres tienen pocos orgasmos por los motivos que sea y los hombres tienen muchos por lo tanto los hombres están perdiendo su energía y las mujeres no la están creando no la están fomentando no la están bueno pues lo que viene bien es que todos tengamos orgasmos maravillosos a ser posible con amor y dentro del amor y tal y que los hombres no no desperdicien su energía sexual y que las mujeres pues disfruten del amor con ellas mismas o con sus parejas y que tengan muchos orgasmos bien en ese momento de la masturbación o en ese momento claro aquí voy a ir un pasito más allá de lo que yo escuché ¿no? o en ese momento de la de que tú tienes una excitación sexual en ese momento de la pulsión sexual vamos a poner por ejemplo un hombre como yo que no tiene todavía porque yo me voy a apuntar a todos los cursos que no tiene todavía conocimientos de cómo tener un orgasmo sin eyaculación ¿vale? pero los hombres tienen varias veces al día o muchas veces en la semana o lo que sea tienen pulsión sexual tienen sienten un deseo y dicen es que ahora mismo me gustaría mucho hacer el amor en ese momento de pulsión sexual intensa imagínate que puedes bueno por supuesto cuando estés haciendo el amor y cuando estés masturbándote también puedes ponerte estas grabaciones que yo tengo en estos grupos de reprogramación mental y que ponen pues yo me merezco yo soy una persona maravillosa y te puedes poner entonces en ese momento que estás masturbándote que estás haciendo el amor con tu pareja o que estás lo que sea o en ese momento de pulsión sexual tú te tumbas tranquilamente cuando estás haciendo el amor o en ese momento de que tienes sientes el deseo tú te tumbas tranquilamente te pones una reprogramación mental y permites que ese deseo que sientes sin necesidad de que sea un momento en el que tengas que estar haciendo el amor con tu mujer o con tu marido y que además tu mujer o tu marido igual no quieren tener grabaciones de nada cuando están haciendo el amor en ese momento que estás solo o sola que sientes mucho deseo sin necesidad de masturbarte o masturbándote pones estas grabaciones y tú sientes como puedes sentir en ese momento de relajación de meditación donde puedes sentir toda esa energía sexual porque tienes un momento de pulsión sexual importante y entonces puedes dejar que esa que esa emoción te recorra si estás masturbándote también puedes poner esas grabaciones yo ya hoy hace tiempo y ya os lo he dicho hace tiempo que el ego va muy ligado al concepto tiempo al concepto cuando estás haciendo el amor cuando estás en el éstasis cuando sientes mucho deseo cuando estás pierdes la noción del tiempo ¿qué es lo que pasa? que en ese momento de intensidad sexual el ego no está presente por lo tanto hemos perdido la noción del tiempo y las barreras que hay el ego es una especie de barrera para no acceder directamente a nuestro inconsciente entonces en ese momento de excitación sexual alta puedes estar escuchando reprogramaciones mentales o meditaciones dirigidas de las que tengo muchas en mi canal y puedes conseguir que se grave más intensamente bueno me he demorado mucho en decirlo porque quería desarrollarlo todo cuando tú estás yo he leído en muchas ocasiones y así lo podemos entender todos que en muchos sitios pone que hacer el amor es una forma de meditar cuando tú estás haciendo el amor cuando tú estás sintiendo mucho amor cuando tú estás con la persona amada muchas veces perdemos la noción del tiempo el ego y el tiempo actúan de bloqueos con el inconsciente ¿por qué? porque cuando tú estás en estado normal estás pensando ¿qué voy a hacer mañana? ¿qué voy a hacer luego? ¿qué tengo que hacer ahora? ¿qué es lo que hice el año pasado? ¿por qué me fue mal? ¿qué va a pasar el año que viene? el tiempo es un una especie de herramienta que usa el ego para hacernos creer que el tiempo existe que realmente el tiempo no existe solo existe el permanente presente el ahora ¿no? entonces en esos momentos se puede hacer a modo de resumen os voy a decir se puede hacer cuando estás haciendo el amor con tu pareja ¿vale? se puede hacer cuando estás masturbándote ¿vale? lo que yo os propongo cuando tienes una pulsión sexual importante sobre todo en los hombres las mujeres pueden completar su excitación sexual pueden masturbarse pueden escuchar grabaciones y si desean hacer el amor con su pareja después no han gastado su energía pueden hacerlo pero si el hombre tiene esta actividad con él mismo realiza esta masturbación luego le cuesta más tener una relación sexual satisfactoria con su pareja bueno entonces para los hombres en este tercer caso que sientes esa pulsión sexual ese deseo sin necesidad de que sea un momento que estás haciendo el amor que tu mujer igual no quiere oír grabaciones de ningún tipo cuando está en ese momento sin necesidad de masturbarte porque yo tampoco conozco las técnicas como funcionan ya me voy a informar y ya os compartiré las técnicas de como funcionan de tener orgasmo sin eyaculación pero en este otro caso que sientes mucho deseo y ahora te tumbas tranquilamente escuchas esto y sientes como esa ola de sexualidad te recorre como ese deseo que sientes esa pulsión sexual esa tal que después terminas con un orgasmo con eyaculación con pareja o sin pareja bueno pues estupendo pero posiblemente puedas viviendo tu y reconociendo tu pulsión sexual puedas vivirlo puedas permitir que las grabaciones mentales entren a tope y encima puedes incluso no necesitar tener que masturbarte o que eyacular o que nada simplemente vivir ese momento intenso de deseo sexual esta es la idea ¿vale? cuando está hacer el amor es como meditar lo he oído muchas veces en ese momento en el que estás con esa emoción intensa sexual se pierde la noción del tiempo al caer el tiempo el tiempo y el ego van muy asociados al caer el tiempo cae el ego al caer esas barreras la reprogramación mental entra fuertemente en nosotros ¿cómo potenciar tu poder mental a través de tu energía femenina y masculina? a las mujeres mientras no tenga otra información os recomiendo tener sexo todos los días sexo satisfactorio sexo pleno sexo con orgasmos maravillosos solas o con vuestra pareja a los hombres os aconsejo tener sexo todos los días sexo maravilloso sexo con orgasmos a ser posible sin eyaculación y si no conocéis esas técnicas todavía como es mi caso podéis vivir intensamente la pulsión sexual y usar esos momentos de intensidad sexual de pulsión sexual para reprogramar vuestra mente para aumentar vuestro poder mental para potenciar totalmente vuestro poder mental bueno no sé si ha quedado claro me podéis hacer las preguntas que queráis seguramente dentro de seis meses o dentro de un año os voy a hablar de sexualidad sagrada de tantra de todo por ahora no en el horizonte próximo cercano ya tengo previstos un par de cursos maravillosos no son estos precisamente si yo pudiera me haría todos los cursos del tirón todos los cursos del mundo habidos y por haber ha sido un placer compartir esta información con vosotros se potencia tu poder mental si tú lo único que necesitas para ser feliz es integrar a nivel profundo me amo a mí mismo siento amor incondicional por mí mismo si esto es lo único que necesitarás todos los programas que tengas te van a impedir grabarlo por lo tanto potenciar tu poder mental desbloquear tus bloqueos desactivar tus programas son cosas que te interesan mucho un abrazo y hasta pronto podéis darle a me gusta podéis suscribiros al canal podéis hacer comentarios ya sabéis que todas esas cosas positivas comentarios positivos son siempre bien recibidos apuntaros al canal suscribiros y compartir esta información ya sabéis que eso va a hacer únicamente que youtube suba este vídeo y se lo ofrezca a más personas para que lo vean un abrazo y hasta pronto adiós y se lo ofrezca y se lo ofrezca un abrazo atención